Hoy estamos esperando La asalto va de una cosa Que hay lugar para traslizar Déjame que te deshacen A mi gente, mi familia Saludos, hablan todos para mí Y después, me peleamos conmigo Quiero cuando las dos pases mal A tu lado se abrazar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un pocho O al pasarte piso un niño En el fondo de San Soros Una muestra de cariño Te estás acostumbrando Son gente de extrovertida Cuando brindan No te asusten Porque viene La comida Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después No te asusten Pero cuando las dos pases mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Por el amor Brindo por la familia No te asusten No te asusten No te asusten No te asusten No te asusten